Con el objetivo de hacerles vivir a las nuevas madres una de las mejores experiencias tanto el hospital como el área de salud de San Vito de Cotobrús de la CACA Costalicense Seguro Social, se dieron a la tarea de transformar la atención del parto y el posparto como parte del trabajo institucional que se realiza en todas las maternidades del país. Jorge Granados, director general del Centro Hospitalario, explicó que se fortaleció la atención con un consultorio atendido por un enfermero obstetra, donde se le brinda una consulta especializada y personalizada a la embarazada, que entra por el servicio de emergencias. A este consultorio se traslada un médico ginecobstetra de ser necesario, además que es donde las pacientes reciben la orden de internamiento. La transformación permite que la cosmovisión de las usuarias sea tomada en cuenta a la hora de asignarles una bata en la alimentación y en el ambiente para que puedan realizar su alumbramiento. Adicionalmente se le ha permitido que decida hasta la forma en la que quiere que se le realice el parto. Para llevar a cabo este modelo calificado de atención al parto, posparto y por perio, al centro hospitalario se le ha invertido cerca de 300 millones de colones para efectuar mejoras en infraestructura y equipamiento para ofrecerle un ambiente más cálido a las pacientes. Sí, el modelo de atención calificada a la mujer embarazada es un modelo y una atención compartida por el primero y el segundo nivel. Entrelazados hemos querido hacer de la atención a las mujeres embarazadas más bien algo placentero para ellas. En el hospital, una vez que llegan a nuestro hospital por servicio de emergencias, contamos con un consultorio exclusivo para ellas para que la atención sea expedita y oportuna. Una vez que están ya en labor de parto, hemos llevado a cabo varios cambios en infraestructura, en equipo, en capacitación de los obstetras para que la atención sea de calidad. Se les ha priorizado en cuestión a vestimenta, a dieta y otro montón de aspectos que han hecho para hacer de ellas una experiencia agradable, de confianza y totalmente estar acorde con cero bullying a la mujer embarazada. Por su parte, William Sáenz, director del área de salud de San Vito, explicó que también tanto el primero como el segundo nivel de atención diseñaron una estrategia para mejorar la captación de la mujer en el posparto y el niño recién nacido. Por medio del expediente digital único en salud, el área de salud le facilitó las agendas al hospital para que antes que las pacientes sean ingresadas, se les asigne la cita con el equipo básico de atención integral en salud sin la necesidad de que ellas deban ir posteriormente a hacer fila para programar su cita.